Hola, bienvenidos a un nuevo video. Voy, como está haciendo bastante sol, a bañarle, a pescarle, a las mitos, para que se refresque. Lo que está haciendo sol, como es peludito, que ha de estar haciendo calor bastante. Ahora ya está bañado este animalcito de un granito. Ahora voy a ir con los pequeños. ¡Gracias! 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 Ya están esperando para bañarse en Sila. Aquí yo me quedo, bañando los pesitos, nos vemos en el próximo video, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.